El libro que vamos a presentar se titula Al rescate de un liberalismo perdido y se ha publicado dentro de la colección Cristianismo y economía de mercado por Unión Editorial. Su autor, me acompaña en el escenario, es Ignacio de Posadas Montero. Ignacio de Posadas fue ministro de Economía y Finanzas de Uruguay en 1992, vicepresidente del Senado en 1995. Ha sido también, tiene un currículo muy extenso y me vas a disculpar Ignacio porque lo he resumido en extremo. Ha sido gobernador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha formado parte del directorio de numerosas empresas. Le sonarán nombres como Coca-Cola, Merlin Lynch, John Deere, etc. Ha sido profesor titular de la Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, de la cual fue designado profesor de mérito en el año 2015. También es columnista del diario El País y autor de varios libros. El último, Al rescate de un liberalismo perdido. Como acabo de señalar, es un libro de muy reciente publicación, de 234 páginas. Y me gustaría preguntarte antes de nada, Ignacio. ¿A quién diriges el libro? ¿Es un lector especializado o puede ser un curioso acerca de las ideas de la libertad? No, está dirigido a todo público, inquieto. La razón, atrás de este libro y de algún otro que he escrito y de alguno que estoy tratando de escribir que me tiene a maltraer, es la preocupación de por qué cuesta tanto, yo digo vender, entre comillas, el liberalismo. Y eso es una aproximación, sobre todo para que la gente que no está muy empapada entienda de qué estamos hablando. Que para empezar no hay un solo liberalismo. ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué sentido tiene? Entonces está dirigido, digamos, otra vez, al público inquieto. No es un libro para filósofos. Sin embargo, acudes a... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Libre de Acción, desde luego, y al Centro de Covarrubias por facilitar el encuentro. Digo que, sin embargo, acudes a fuentes primarias. Aquí se puede leer a Locke, se puede leer a John Rawls, en fin, a un montón de autores que son importantes en las ideas de la libertad con sus textos originales, traducidos bien en español. Que no se asuste ningún lector, que vaya a leer a filósofos de hace varios siglos. Eso yo lo he utilizado mucho también en mis clases de ciencia política en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Es decir, la cita de autores, porque la realidad es que la gente joven tiende a leer cada vez menos. Entonces, es bueno que por lo menos, en fin, picoteen algo, tengan el gusto de tomar contacto con autores que capaz que a alguno le despierta la inquietud y lo siguen. Entonces, me parece que es importante salpicar con algunas citas para que se aproximen a la fuente. Explícanos, Ignacio, por qué lo titulas al rescate de un liberalismo perdido. Te voy a preguntar dónde se ha perdido. Si precisamente, por ejemplo, en Europa, hace poco creo que ayer leía yo un tuit de la cuenta del periodista Javier Venegas, donde decía que los partidos liberales son los que dominan en la Unión Europea, en Bruselas, los que determinan las leyes. Y claro, ves sus programas y son todo socialistas. Es una especie de liberalismo también a la estadounidense. Con lo cual, el liberalismo está en el poder, parece ser hegemónico, a ambas orillas del Atlántico. Tú proclamas que se ha perdido. Por eso, hay liberalismos y liberalismos y después liberalismos y liberalismos. Lo primero es tratar de separarlos tantos. La explicación de por qué se perdió es una larga explicación histórica, para tratar de abreviarla con el riesgo que eso tiene. Durante siglos, Occidente tuvo, si se quiere, un pensamiento bastante unificado, en torno, por supuesto, a la Iglesia Católica, y un solo intérprete, y una visión bastante pareja de la realidad durante mucho tiempo. Eso se quebró con las guerras de religión. Y atrás de eso vinieron, esto es andando muy rápido en la historia, ¿no? Vinieron intentos por querer sustituir los pilares teológicos por otros filosóficos. No se podía uno meter de nuevo en los temas teológicos, porque eso daba lugar inmediatamente a confrontaciones. Entonces, buscar, algunos porque no creían en Dios, otros porque les parecía que no era el momento, buscar otros caminos filosóficos para sustituirlos. El liberalismo nace en buena medida ahí, y nace en un entorno con una concepción de valores, sobre todo éticos, cristianos, a partir de Locke y demás. El tema es que ese intento filosófico no fue lo suficientemente fuerte, si se quiere, como para contener todos los esfuerzos que vinieron por querer buscar otro tipo de soluciones. El individualismo, el egoísmo iluminado, el relativismo, el positivismo, y ahí por delante. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer para tratar de entender el liberalismo que yo le llamo clásico, es ir un poco para atrás y ver qué fue lo que sucedió, una, y después volver un poco para adelante y ver que los esfuerzos por sustituir eso han dado muy malos resultados. Y así que tiempo estamos para empezar de nuevo a ver a dónde fue que le erramos el camino para ver si podemos retomarlo otra vez. Dices que los esfuerzos han dado muy malos resultados, pero creo que estarás al tanto de que por lo menos en Europa, y en España es un caso quizá paradigmático, la libertad está en el centro de las conquistas sociales que nos hacen cada vez más dignos y mejores como sociedad, hace número algunas. Libertad de autodeterminación de género, ya puede ser libre para ser mujer si nace hombre, es decir, la biología ya no es una restricción. Libertad reproductiva, que es como también se llama el derecho, dicen, al aborto. Libertad para decidir morir bien, la eutanasia. Libertad y reparación, esto es más quizá en Estados Unidos, frente al racismo y el feminismo sistémico. Parece que cada vez más vivimos sin barreras de ningún tipo. Esas conquistas, esas libertades, no te parecen tales. Es larga esta, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más corto posible. No, alarga, que tenemos medinado, no hace falta que... Hay una evolución muy clara, el concepto de libertad, si se quiere, en sus orígenes modernos, la Glorious Revolution británica y demás, y con Locke de vuelta, es un concepto muy claro, es lo que se llamaba la libertad de, es la ausencia de constreñimientos, es clarísimo y es eso. Eso va evolucionando, la gente considera que eso no es suficiente, ¿por qué me sirve a mí ser libre si tengo que vivir bajo un puente? Yo quiero ser libre para, quiero ser libre para progresar, para mejorar, para desarrollar. Es lo que se llama la libertad positiva. Lo que tiene eso es que cada paso en favor de la libertad positiva mía va a ser un paso para atrás o limitante de la de los demás. Las democracias viven en una tensión entre dos polos, que es el de la libertad por un lado y el de la igualdad por otro. A mayor libertad va a haber menos igualdad. A mayor igualdad material va a haber menos libertad. Lo que ha sucedido, además, es que el concepto de derecho se ha separado, desgajado de sus raíces. La raíz básica es el deber. En la ética judeo-cristiana, el origen, es decir, los pilares de la moral son el deber. Los derechos emergen de los deberes. Nosotros hemos dado vuelta la torta. Lo esencial es el derecho. Y además hemos ido avanzando en una concepción que abandonó la noción de causa final, que se llamaba Aristóteles, el telos, el bien común. Es decir, el punto de llegada, no solo de salida, sino de llegada del ser humano, el para qué. Entonces la libertad se desgaja de todo orden de libertad. Y cuando yo hablo de libertad, estoy hablando de mi libertad. Ese es el pasaje conceptual del derecho humano al derecho individual. Es mío, es individual. Es fuera de una noción de bien común. Es mi derecho. Entonces la libertad lo que se convierte es en la aspiración cada vez mayor mayor de mis intereses, de mis aspiraciones. Y eso está colocando a las democracias, esto es andar muy rápido, ¿no? Pero bueno, no hay más remedio. Eso está colocando a las democracias en prácticamente todo Occidente en un gravísimo problema, porque en esa concepción de las libertades y demás, lo que los americanos llaman el Mi First Generation, las expectativas siguen creciendo. Pero los gobiernos tienen cada vez menos posibilidades de ir al encuentro de esas expectativas. Las expectativas crecen y crecen. El Estado, que es la herramienta clásica del gobierno para ir al encuentro de las expectativas, en todas partes está en un proceso de rendimiento decreciente. Y eso genera frustración. Si además estamos, y estamos, en una etapa de crecimiento muy bajo o nulo en buena parte de nuestros países, esas posibilidades de satisfacer expectativas se hacen cada vez más difíciles. Eso exacerba más a las sociedades y da lugar a fracturas, como ya hemos visto, Chile, por ejemplo, en el año 2019. Entonces, esta dinámica de la libertad contemporánea está teniendo y va a tener tropiezos muy serios, porque va contra la realidad. En el libro también hablas de la ley. Escuchando a Carlos Rodríguez Brown, en otras ocasiones, él comenta que se ha pasado de ser iguales entre la ley a obtener derechos. Es decir, comentaba en un email, se está llegando ya a legislar distinto para los diferentes. Precisamente, en aras de darles esos derechos que les harán el solsticio más libres. Sí, ahí hay otro... Bueno, son todos temas que van, de alguna manera, vienen de las mismas raíces. El concepto liberal de ley, es una cosa que, por ejemplo, von Hayek dedica prácticamente un libro a eso, era el concepto clásico anterior al derecho romano y en el derecho romano. Es un ejercicio de la razón para descubrir la realidad, para saber cómo es la realidad y ver si se puede sistematizar. Ese es el concepto de ley hasta, para hacerlo muy breve, hasta la Revolución Francesa, hasta la concepción que considera el ser humano el eje de todo, la mente del ser humano, claro, no cualquiera, la mía, es decir, la del iluminado, la de ustedes tienen que seguirme a mí. Entonces, es la sustitución de la razón por la voluntad. Y el legislar ya no va a ser tratar de saber cómo es la realidad, el legislar va a ser yo voy a decir cómo es la realidad. Yo voy a cambiar la realidad. Mi rol como legislador es cambiar la realidad. Y eso se ve de nuevo, cada vez más, en nuestros países. No sé cómo será exactamente acá, pero por ejemplo en el Uruguay, religiosamente, al final de cada año, la prensa evalúa el trabajo del Parlamento, es decir, la eficiencia del Parlamento. Y la evaluación es al kilo. Se entraron 575 proyectos y salieron nada más que 100. Hubieran salido 10 y hubiera sido mejor. Esa idea de que el Parlamento está para legislar. Ahí hay otra evolución, para andar muy rápido. La concepción del Parlamento en sus orígenes no es la de un poder legislativo. El Parlamento inglés y el francés en sus orígenes no legislaban, controlaban y defendían derechos. De ahí pasamos de la concepción del Parlamento a la concepción del poder legislativo. Que se supone que los tipos que están ahí tienen que mejorar la realidad a golpes de ley. Como eso es imposible, generan insatisfacción inmediata de la gente que considera que se pasan hablando y no sirven para nada. Porque es una concepción de realización imposible. Es el esfuerzo constante de querer cambiar la realidad a golpes de voluntad. Y lo que eso hace es distorsionar y acumular más y más expectativas frustradas. Pero parece que una de las metas que se está consiguiendo en esta igualdad conseguida mediante la ley, la igualdad material conseguida a través de una redistribución masiva que garantice eso, que seamos todos iguales en los resultados. Bueno, es que sé, algunos dicen que sociedades tan ricas como las nuestras, vamos a decir, en Europa, España, debe ser posible. Se habla de renta básica universal, se habla de... Sí, una cosa, está bien, a ver, una cosa es, por ejemplo, la renta básica universal, Von Hayek habla de algo parecido, que es un sustento mínimo y demás. La igualdad claramente es sin alcanzar. Incluso los que se creen un poco más lúcidos, dicen, no, yo no estoy, por supuesto, la igualdad del punto de llegada es absurdo, todos somos distintos, yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades. También es absurda, no hay. Será un deshidrato, pero no hay y es imposible que lo haya. Uno de los puntos de fricción mayores que tienen las sociedades occidentales en este momento es el de la desigualdad. Las grandes broncas no se están generando por clases, digamos, pobres, que se sienten destituidos y demás. Las grandes broncas se están generando por las clases medias, sobre todo las clases medias bajas, que ven que fulanito está avanzando y yo no. ¿Y por qué Bill Gates tiene esa fortuna de la gran ciudad y yo no la tengo? El tema de la desigualdad es uno de los temas más corrosivos en el funcionamiento de las democracias actualmente, porque parte de esa concepción absolutamente equivocada. con lo cual los gobiernos, en vez de poner los esfuerzos, suponiendo que sean exitosos, a veces pueden saber, en vez de poner los esfuerzos en querer nivelar, que es imposible y distorsionante, deberían poner los esfuerzos en tratar de mejorar. Eso sí, es un objetivo alcanzable. El otro es inalcanzable. El libro se ha publicado en una colección titulada Cristianismo y Economía del Mercado. Yo leyéndolo, tengo aquí una nota, digo, se ha perdido el, y abro comillas porque no sabía cómo llamarlo, anclaje moral. En este libro se aboga por un regreso a valores cristianos que hagan determinar a los ciudadanos y, por supuesto, a los políticos qué es el bien, qué es la verdad y qué son aquellas metas que merecen ser perseguidas. Cristiano sería el ideal, pero la meta más, sobre todo, es volver a enfocar principios básicos de derecho natural, que no son necesariamente teológicos, son filosóficos. Es decir, la noción de derecho natural es anterior al cristianismo, viene un poco con Aristóteles, pero sobre todo con los estoicos y después con los jurisconsultos romanos. No se requiere necesariamente, que puede ser una dificultad para algunos, creer en Dios. Entonces, digamos, la idea, la invitación, es otra vez, es volver a analizar la realidad a tratar de limpiarla de todos esos ruidos que estamos generando porque es la manera, fuera de la realidad, el ser humano no va a llegar nunca a desarrollarse, ficticiamente no se va a desarrollar y no va a ser feliz. Entonces, la invitación es, dirían los brasileros, pisar la pelota y empezar un partido sensata y tranquilamente. Abundando en este asunto, ¿qué opinas? Se han llamado religiones de sustitución a estas causas con sé minúsculas, estas causas civiles, apocalipsis climático, feminismo extremo, el transexualismo, causas que parecen aglutinar a cada vez mayores segmentos de una población muy activista, muy movilizada. Algunos autores plantean que es precisamente removida, es retirada la religión, se abrazan a este tipo de religiones seglares para dar sentido a sus vidas. Ahí hay una cosa que, si uno piensa mal, que dicen que es un principio inevitable en política, muchas de estas cosas están sustituyendo la lucha de clase marxista, con gran efectividad. Eso junto a un renacimiento de Gramsci, que es una cosa de lo más curioso y peligroso al mismo tiempo. Todo lo que se equivocó Marx de creer que lo material explicaba el resto de la historia y que fracasó, en cambio Gramsci, que cree que la cultura es lo que explica a los demás, está teniendo mucho más éxito. Hay mucho de eso. Y también de esa concepción de que soy yo. Acá no hay ni un bien común, soy yo. Y si yo soy, qué sé yo, mujer, lo mío es el feminismo. Y si no, será otroísmo, según a mí. El enfoque va a ser siempre el mío, individual. No el de los demás. Y eso es muy disruptivo. Todo el sentido de la ética judeo-cristiana está en el hombre dentro de la humanidad, de la sociedad, de la familia y demás. No el hombre átomo. Que eso es a lo que estamos haciendo. Te quería preguntar acerca de un diversismo perdido. Yo estoy notando que hay como dos sustitutos dentro del ámbito, o por lo menos que se apropien la etiqueta del liberalismo. Uno es el neoliberalismo, que está, al parecer, encarnado en este World Economic Forum, en instituciones supranacionales. Y otro es el liberalismo clásico, como has dicho, o eso que se traduce en el libro, es al que, digamos, que propones tú volver a recuperar, quizás es el que se ha perdido, pero tenemos el anarco-liberalismo de un anarco-capitalista como Javier Milley. ¿Te parecen las dos, quizás en puntos extremos, propuestas de actualizar el liberalismo, o seguimos con la vuelta al clásico? A ver, lo de Javier Milley, que es una cosa muy interesante, es un fenómeno hasta ahora único, no ha habido. Ahora es un fenómeno working process, dicen los ingleses. Vamos a ver hacia dónde va. Yo creo que la diferencia más importante, otra vez, en lo que yo llamo liberalismo clásico, es la concepción de un ser humano que para desarrollarse, para llegar a su meta, que no va a ser solo, precisa, sí, de la libertad como un instrumento súper importante para eso. Es un camino de mejora. no es un camino de guerra, de combate. Yo creo que, vamos a ver, lo que a Milley le sirvió para ganar las elecciones en Argentina, Argentina es un país muy especial, si Milley no hubiera sido lo, digamos, fuera de molde, lo extraño, lo como se le quiera llamar, si no hubiera tenido la personalidad, digamos, esotérica, heterodoxa, chocante que tiene, no ganaba las elecciones en la Argentina, eso, yo no tengo la menor duda. La pregunta está, si ese mix electoral exitoso, es el mix exitoso para gobernar. yo creo que es la gran pregunta. Hasta ahora no está tan claro, digamos, el pretender gobernar con ese grado de agresividad y demás, sobre todo estando en minoría en el Parlamento, no está tan claro que sea una fórmula exitosa. Otra vez para andar, a mí me toca ser ministro de Economía en una situación muy dura, no tan dura como la de la Argentina, pero muy dura. En ese tipo de situaciones se requieren dos cosas, un ajuste, que es lo que está en todos los libros de texto de Economía, que son facilísimos de escribir, pero muy difíciles de implementar, se requiere de un ajuste duro, pero inmediatamente de reformas estructurales. El solo ajuste lo que hace es volar la tapa de la olla en meses o años, que la Argentina no es el primer caso, tuvo ajustes en el pasado que reventaron porque no fueron acompañados por reformas estructurales. Mi ley ha hecho un ajuste feroz que lo tenía que hacer, pues se discute, hay ajustes de buena calidad y demás, eso no importa. Hizo la primer parte durísima y feroz. En el campo de las reformas todavía está por arrancar, la gente está poniendo mucho los ojos en un proyecto de ley de base que le llaman que el Senado se lo aprobó, vuelve a la Cámara de Diputados, es un instrumento jurídico muy importante, le permite una serie de cambios, pero es parte de la historia. Primero, porque se precisan otras reformas y segundo, porque las del proyecto de ley y las otras requieren tiempo, las reformas no producen efectos milagrosos en el corto plazo y el tiempo es uno de los grandes temas de los gobiernos, es decir, hasta cuándo la gente te acompaña. Hasta ahora hay un proceso curiosísimo en la Argentina y es que con una situación económica y social espantosa, mi ley tiene más de un 50% de apoyo en la opinión pública. Eso es rarísimo y ojalá le dure por mucho tiempo. Pero, volviendo a la pregunta, ese tipo de, son libertarios, no son liberales, bueno, como sea, confieso que no es el liberalismo que a mí me seduce. Yo creo que el liberalismo que uno procura no es el liberalismo de la cruzada libertadora que le busca pisar la cabeza al otro, es el liberalismo del que está convencido de que sus ideas son buenas, ajustadas a la realidad, lo que quiere es convencer en beneficio del otro. Y a ese, digamos, matiz, que yo creo que en algún momento tiene que introducirlo mi ley para poder llevar adelante cuatro años de gobierno, no puede ser a los balazos los tres años largos que le quedan. Pero de pisar la cabeza al otro es una forma de hablar, es decir, en un momento que se hace eso uno es denunciado o apresado por la policía y se le da en castiga. Y acerca del neoliberalismo del World Economic Forum instituciones similares. Está más enfocado al tema financiero, ¿no? Es una cosa muy parcial. Suele ocurrir de que ante una realidad, el mundo nunca está en el eje del péndulo, ¿no? Siempre está un cachito movido para un lado o para otro. Entonces, los que salen a querer acomodar el sistema van a buscar hacer fuerza para enderezarlo. Y un poco el neoliberalismo, tampoco hay un solo neoliberalismo, hay que ver a qué nos estamos refiriendo, si es, qué sé yo, Milton Friedman básicamente. Es un poco la tentación de poder explicar las cosas básicamente con un solo recurso, en este caso es la parte monetaria. ¿Y controlar, Ignacio? Monedas digitales que sustituyan al dinero en efectivo, control social para, si usted no tiene nada que ocultar, no tiene que temer. Ahí hay otros, sí, ahí hay otras cosas. También, es otra vez la tentación de cambiar la realidad a fuerza de voluntad. Esas cosas, yo les tengo bastante temor o más. Pues hemos agotado a la media hora que tenemos y vamos a dar gracias a Ignacio, muchísimas gracias por la visita que nos haces. Encantado, a Unir Editorial por publicar el libro y a todos por estar hoy en liberación. Tenemos todavía hasta las dos para utilizar la sala, comprar libros, firmarlos por los autores y nada, muchas gracias a Juan de Mariana por la confianza que han depositado en mí y nos vemos mañana que viene. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, encantado. Gracias. Gracias. Gracias.